¡Adiós! ¡Adiós! Desfilar es mi felicidad Es poder entregar toda mi alma Es la pulga la que a nosotros nos salva Somos ricos sin tener una moneda La fortuna es vivir el carnaval Y bailaría por todas partes hasta encontrar el bobo que arde Y hay nomás decirle mi verdad Que no puedo vivir sin su lamento El platillo dice todo lo que siento Tantas noches quedarán en mi memoria Centro vulgar caprichoso de San Telmo Arriba, muy alto el estandarte Va gritando nuestro nombre en la avenida Va llorando cuando ella se retira Damos las gracias y nos bajamos a otro barrio de la ciudad Desfilar es mi felicidad Es poder entregar toda mi alma Es la pulga la que a nosotros nos salva Somos ricos sin tener una moneda La fortuna es vivir el carnaval Y bailaría por todas partes hasta encontrar el bobo que arde Y hay nomás decirle mi verdad Que no puedo vivir sin su lamento El platillo dice todo lo que siento Tantas noches quedarán en mi memoria Centro vulgar caprichoso de San Telmo Porque no voy a olvidarte nunca más Caprichoso de vivir para soñar